Hola a todos, mi nombre es Samuel Toledo Me acabo de encontrar con un amigo en esta feria Bueno, no sé si sea una feria o algo así Mi papá me inscribió porque yo no quería Pero bueno, ¿para qué quieres ir a un youtuber, no? Para hacer videos, ¿no? Para tener dinero, ser grande, popular Y presumirle a esta amiga Presumirle a esta persona Que yo sí tengo dinero, ¿no? Y bueno, nada más por eso vine Me gusta, me gusta YouTube Y pienso que se iré algún día Por lo menos cuando crezca un youtuber bueno ¡Listo!